¡Hola, hola! Hoy estamos con mi amigo Dani, que nos va a enseñar una receta nueva. Hoy vamos a hacer falafel. ¿Y qué necesitamos para el falafel? Medio kilo de garbanzos, dos cebollas picadas, tres dientes de ajo también picados, dos cucharaditas de comino molido, una cucharadita de sal, una cucharadita de cilantro molido, media cucharadita de pimienta negra, una pizca de cayena, medio sobre de levadura y cilantro. ¡Mmm! ¡Qué rico todo y qué sabroso! A ver qué tal queda. Medio kilo de garbanzos lo tenemos que dejar en remojo entre 24 y 48 horas antes de cocinarlo. Después de escurridos los ponemos en un trapo, ¿verdad? ¡Exacto! De tal manera que podamos sacarle todo el agua que tiene el garbanzo alrededor. Lo tapamos con otro trapo por encima. Ya está, ya. Vale, pues metemos los garbanzos en la trituradora. Ahora ya está picadito y así con todo el garbanzo. Sí, tenemos ya todo el garbanzo molido y ahora dejamos unos cuantos garbanzos sin moler para terminar de incluir la cebolla picada y los dientes de ajo. Picados primeramente para facilitar que acaben de molerse bien con el garbanzo. Y además tendríamos que incluir cilantro fresco. Le quitamos la parte final de la rama y el resto lo incluimos. Ahí veis que lo ha batido, pero no del todo todo, sino que quedan algunos trocitos más grandes, ¿verdad? Para que quede sobre todo luego la masa al freír con un toque también crujiente. Pues aquí lo tenemos. Y ahora ya lo mezclamos con el resto del garbanzo. En algunos países, tú lo sabrás mejor que yo, Dani, por ejemplo en Egipto en vez de con garbanzo se hace con haba. Y ahora ya lo mezclamos todo. ¿Lo has probado con habas alguna vez? Sí, mi padre lo hace con haba. ¿Y qué tal? Distinto, tiene otro toque. Vamos a empezar echando el medio sobre de levadura. Esto es lo que también le va a dar que salga como esponjosa la masa. Con vino molido vamos a echar dos cucharaditas. ¡Qué rico que mezcla de olores! Parece que estamos en marrakech. Cilantro molido, una cuchara también. Pimienta, media cucharadita. Y la cayena molida, un poco al ojo, lo que nos guste de picante. Una cucharadita de sal. Si nos pasamos, las cantidades son aproximadas. Bueno, y seguimos ahora. Lo que vamos a terminar ya es de mezclar todo bien. Que sepáis que no hace falta ni harina, ni huevo, ni ningún otro condimento que compacte la masa. Porque ahora veréis, el propio garbanzo tiene las propiedades de la harina. Una vez que está todo bien mezclado, va a quedar muy compacto y no se van a deshacer. En una sartén echamos tres dedos de aceite de girasol. Mejor de girasol, para que no le quite el sabor luego al falafel. Bueno, pues ya tenemos el aceite calentando y empezamos a hacer unas almondiguitas. La idea es hacerlas redondas. Veréis que parece que se rompen, pero bueno, las aplastáis. Y luego las dais como una forma de hamburguesita. Le hacéis si queréis así, pues para que queden bien los bordes. Y a la sartén. Y así, pues todas las que nos salgan. De toda la masa que hemos preparado. ¿Has visto cómo huele ya? Huele sí, tranquila. Bueno, por aquí ya va oliendo. Increíble. Estamos controlando mientras va haciendo Dani las bolitas. Que no se nos queme ninguna. Pues bueno, según se vayan haciendo, vamos dando la vueltecita. Esto se hace muy rápido. Entonces, por eso es lo importante de las especias. Pues ahora ya están doraditas y lo vamos sacando. Muy importante ponerlo sobre un papel. Para que escurra el aceite. Y lo absorba todo. Exacto. Como habéis visto, no lleva ningún tipo de materia animal. Es un plato vegetariano y es fácil y rápido. Esto, por ejemplo, en Egipto, lo toman luego con pan de pita. Le echan ensalada, lechuga, tomate. Luego le echan en vez de carne esto. Es otra forma de comer. Ya estamos sacando la última tanda. Estos los hemos dejado un poquito más molenitos. Pues ya estaría hecho. Aquí tenéis para comer entre 5 personas a 8 casi. Porque la verdad que llena mucho. Lo podéis acompañar con salsa Satsiki. Que es una salsa especial de yogur de pepino. Y también salsa de tomate picante. Que pueden ir de acompañamiento muy bueno. Y bueno, ya nos despedimos. Dándole las gracias a Dani. Y esto es como el marido que quiere ayudar a la mujer en la cocina. Y le dice, María, que se están pegando a los garbanzos. Por mí como si se matan. Un besito. Y suscribiros al canal. Un besito. Un besito.